Hola a todos, soy Diego Traverso, Director Internacional de Atención de Desastres Naturales. Estoy aquí en Bahamas. Hoy llegamos parte del equipo de atención de desastres. El resto del equipo estará llegando mañana y estamos acá para ayudar a las personas que están necesidadas por el paso del huracán Dorian. Como ustedes saben, Dorian ha provocado mucho daño en esta isla. Y hay varias islas alrededor de Bahamas. No es solo una pequeña isla. Así que estamos enfocados en este par de islas, Abaco y la isla de Gran Bahamas, donde viven de 17 a 20 mil personas. Ellos fueron golpeados por un huracán categoría 5. Hay lugares bloqueados por el gobierno ahora. Entonces no podemos volar a atender algunas áreas afectadas. Por eso es que nos hemos preinstalado en Nassau, esperando para que el gobierno despeje el área para poder ir de manera segura. Hay muchos escombros en el agua, por eso es peligroso ir con botes y no hay lugar donde arribar. La única manera de llegar ahí es en helicóptero. Y eso es en lo que el gobierno está trabajando. Otras agencias están evacuando personas. Ellos dicen que hay entre 800 a 1,000 personas que han sido evacuadas. Estamos esperando a que termine el despeje para que Operación Bendición pueda ingresar con las soluciones de agua. Así que tenemos una planta de desalinización solar, que con solo conectar comenzará a producir agua fresca para las personas que lo necesitan. También tenemos otros dispositivos como coladores que desinfectan el agua. Tenemos los AquaTabs, que son píldoras que solo depositas en el agua y hacen que el agua sea potable y libre de bacterias. Además, no hay electricidad. Como ustedes saben, después del huracán no hay ni electricidad ni agua. Y nosotros llevamos lámparas solares, miles de lámparas solares, que distribuimos en otros desastres y también acá, para que las personas puedan al menos ver durante la noche e ir a la cama sin el miedo de estar completamente oscuras. En medio del desastre, vemos a Dios y las personas aquí ven a Dios a través de nosotros, a través de ustedes que donan, contribuyen y oran por las personas aquí en Bahamas. Muchas gracias por seguir apoyando a Operación Bendición. Nosotros estaremos aquí por las personas de Bahamas.